Bueno, también les contamos que Frankie, el hermano mayor de Ariana Grande, acaba de casarse con su novio Hale León. De acuerdo a las imágenes que él mismo compartió en su cuenta de Instagram, su boda coincidió con el día de Star Wars. Así que la celebración tuvo la misma temática de la saga cinematográfica y llevaron y llegaron allí hasta Chewbacca y la princesa Lía. ¡Ay, qué padre! Ariana Grande fue la dama de honor en la boda y dio mucho de qué hablar porque fue vestida con un mini crop top de los que se están usando, Ada. ¡Preciosa! O brasier de la diseñadora, ni más ni menos de Vera Wang en color negro y una falda y estuvo acompañada de su esposo. Pero se ve muy cerca. Enhorabueno por los novios.